Y esta es una buena noticia, una taruca hembra nació en el Parque de las Leyendas. La también llamada Bambiandina es la primera de su especie en nacer en cautiverio. Veamos. Tiene apenas un mes y medio de nacida y ya se ha robado el corazón de sus cuidadores y de los visitantes al Parque de las Leyendas. Ella es la Bambiandina, una taruca bebé, la primera de su especie que ha nacido en cautiverio. Aquí en el Parque de las Leyendas tratamos de proporcionar los valores nutricionales dándole algún tipo de forraje como alfalfa, cebadilla, concentrado y zanahoria. Ella fue la atracción por el Día de la Madre. Es que lograr la reproducción de las tarucas en cautiverio es muy difícil y su madre fue toda una luchadora para lograr dar a luz a la pequeña Bambiandina.